Hola, un saludo. Estamos en un nuevo vídeo comentando noticias sobre Ucrania, que ha habido novedades esta noche. Esta noche los rusos han atacado una central nuclear, la han tomado, obviamente por la fuerza, han bombardeado la zona, digamos. No han causado daños directos en zonas vitales de la central nuclear, pero sí que se ha producido por la noche un incendio que alarmó a todo el mundo, porque recordó un poco a aquel accidente en los 80 de la central nuclear, también ucraniana, de Chernobyl, que causó una fuga radiactiva gigantesca, un montón de muertes y con los años un montón de cánceres y de malformaciones en recién nacidos, etc. O sea, fue un movimiento muy peligroso por parte de los rusos. Los ucranianos lo han definido como terrorismo nuclear, que lo que han hecho los rusos es muy peligroso atacar de esa forma una estructura tan importante como una central nuclear. Algo muy peligroso es condenado por todos los países europeos, obviamente. Un movimiento muy peligroso. Curiosamente, no nos debería sorprender que los rusos han dicho que no, que ellos no han atacado esa central nuclear, que han sido los ucranianos, saboteadores ucranianos atacando la central. O sea, los ucranianos van a poner en riesgo una central nuclear que está en su propio territorio. Algo absurdo, no se lo cree nadie. También hay que destacar las palabras que ha tenido Emmanuel Macron, que ha hablado varias veces con Putin. Y lo último que ha dicho básicamente es como que lo peor está por llegar. Debe tener alguna información de que los rusos probablemente potencien la fuerza que van a usar en la invasión. No se sabe si con bombardeos de aviación o de artillería. Pero esas han sido sus palabras. Lo peor está por llegar. Que también coinciden con las palabras del secretario general de la OTAN, que también ha dicho eso, como que lo peor está por llegar. También mencionar que la OTAN ha dicho públicamente, refiriéndose a los rusos y a Putin en especial, pues que la OTAN no tiene ninguna intención en provocar tensión con Rusia, que no les interesa atacar a Rusia, entrar en un conflicto con Rusia. Pues un poco, ¿no? Para ver si los rusos se dan cuenta de que no hay una acción contra ellos, que esta invasión es algo totalmente absurdo. Obviamente a Putin esto le da igual. Putin lo que quiere es anexionarse Ucrania, aumentar su imperio, ¿no? Poco a poco volver a la Rusia, a las fronteras de la Rusia soviética. También, pues destacar un poco las noticias sobre Kiev. Hay una columna gigantesca de blindados de todo tipo, transporte de tropas, artillería de este tipo, lanzamisiles. O sea, hay un montón de armamento gordo dirigiéndose hacia Kiev. Están como a unos 30 kilómetros. Deben estar parados, esperando, ¿no? La orden de ataque final sobre Kiev. Una, pues es una operación, ¿no? Para tomar la capital de Ucrania. Los ucranianos, pues, llevan una semana defendiéndose valientemente y sacrificándose, ¿no? Por su país y por sus ciudadanos. Esperemos que les lleguen pronto y rápido el armamento que está y la ayuda, ¿no? Que les está mandando la Unión Europea, pues, para poder defenderse del invasor. Esta es una invasión absurda y criminal. Que, pues, hay que ayudar en todo lo posible a los ucranianos para que puedan resistir y aguantar esta invasión. A ver, esperemos que no, que los rusos se recapaciten, ¿no? Y salgan de Ucrania por donde han venido.